Me acordé tarde Bien, vamos de vuelta Están viendo donde estoy señalando Acá tiene que salir la pregunta, el ítem Y las respuestas entran todas ¿Alguien está tapando algo? No, está perfecto Bien Vamos de vuelta Viene la que sigue No me dio tiempo Ale, estás diciendo Y sí, es más complicado Sí Bueno, ahí Soledad Pico en punta Vamos a la que viene Otro graderio falso Ay, ay, ay ¿Qué pasó ahí? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no sé si yo ponía Las TEP responden a Tacho No, no, estaba mal Estaba groseramente mal Bueno, traten de estar ahí De concentrarse en lo que responden Porque esa era Era el 50% de posibilidad De pegarle casualidad También ¿Va la que viene? Dale, Sole Tocá a vos Así ya aprendemos de vos Las que son de cuatro Me apura muchísimo Bueno Fíjense que La tecnología es el mejor medio Instrumental para enseñar Y Teoría planificada El aprendizaje graqueado ¿Les parece? Teoría planificada El aprendizaje graqueado No Esa estaba Porque todas Todas confunden bastante Sinceramente Pero es una Ahí dice Soledad Tiene la racha De respuestas más altas Con tres Continos Ahí te puso Un Un emblema De Un para arriba De Fueguito Vamos Y Ivana Cami Ana Si no me equivoco Ana había arrancado Con el 6-22 En la primera Ubicuidad 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 Y esto lo trabajaron en mapas, ¿se acuerdan? Primer trabajo práctico en mapas. Sí, sí. Bueno, y ya entramos en las últimas dos. A ver cómo va. Bueno. Una que la había pegado no llegue con el tiempo. Y viene la última. Cerramos con esta. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Ahí raspando. A último momento, Iván y Cami pasaron al frente. Muy bien. Somos buenísimos. ¡Ahora! Che, qué hermosa que está. ¿Esta aplicación es suya, profe? ¿Cómo va a ser mía? No, por favor. Porque si la hizo usted, la verdad que está mortal. No, ya quisiera. Estos son desarrolladores de lo bueno. Qué muy divertido. Son un montón. Ahora vamos a mirar un poco, justamente, que lejos de ser esta, que es la más conocida quizás, pero está lleno. Bueno. Podríamos jugar de vuelta, pero bueno, ya. Sí, la verdad que los primeros eran re fáciles, pero estábamos como adecuándonos al programa. Sí, fíjense cómo, por ejemplo, les tiran... Esa está para probarlo de vuelta, es cierto. A ver si fue cuestión de que el programa les hacía los distrajos, les hizo cuestiones. De las ocho, aparecen como preguntas difíciles seis. O sea, un exceso. Acá nos tira... La primera, cero por ciento, correcto. La segunda, veinte. Veinte. La tercera, veinte. La cuarta, veinte la quinta y veinte la sexta. ¿Sí? Sí, yo reconozco que los materiales educativos lo sabían. Y ahí no me llegué con el tiempo. Como que me quise dar cuenta y reaccioné, se me acabó el tiempo. Sí, más vale que es la primera vez que ven. Esto es más que nada para que ustedes conozcan la herramienta. De paso, yo hacía un repaso de lo que más o menos están en tema. En este momento, si no tendría que sacar conclusiones, mejor una saco. Cerca de si se acuerdan de los contenidos de la materia. Vamos a necesitar un refresh en algún momento, evidentemente. Por ahí lo que tendría que hacer es, nada, pedirles que estudien y después hacer esto como un examen. Porque en realidad, esto es una manera de mostrar todas las posibilidades que tiene esto. Acá yo lo estoy haciendo como una tarea de diagnóstica de si más o menos están en el tema con los saberes. La respuesta en este caso sería bastante, una dificultad importantísima. Pero bueno, podemos hacerlo como para instalar un tema, abrir un debate, hacer una evaluación, analizar un caso. O sea, sirve para todo. Y fíjense lo que tiene que estar reinteresante. Aparte permite el seguimiento para justamente el docente. Acá me dice, como onda, lo van a ver todos. ¿Ven el informe? Y yo le digo, sí, no importa, lo ven todos, no pasa nada. Y acá nos hace el detalle. ¿Quién necesita una ayuda? Sin respuesta, puntuación final, no terminaron. Fíjense, el registro, la estadística que tira de todo. No hay opinión, realmente nadie opinó nada. Acá están las preguntas, acá están los jugadores que jugaron. Y el resumen. Y acá nos tira el porcentaje total. O sea, combina todos los parámetros de todos los jugadores, de cada uno de los jugadores, y tira un 22%. Y acá, digamos, los individualiza. Y acá me dice, como opción, bueno, ya que fallaron en muchas respuestas, crea un Cajut solo con las preguntas difíciles. Para volver justamente como a retomar. ¿Vieron, digamos, el carácter que tiene de evaluación? Sí, sí, está buenísimo. Nos da los jugadores las preguntas, el tiempo que nos llevó, 28 minutos. ¿Quiénes no terminaron? ¿Quiénes terminaron? Parece como que por ahí el tiempo es demasiado rápido, porque por ahí hay que pensar un poco. Son muy parecidas y algunas confunden. No es que son muy distintas las respuestas. En realidad, si te digo la verdad, estaban groseramente, o sea, decían cualquier cosa para que, si estaban en tema, lo tenían que sacar al instante, porque las TEP, no sé. Bueno, eso sí, pero te quiero decir que hay algunas que eran muy parecidas una con la otra, y hay que pensarlo un poquito. Me parecía que era muy rápido. Bueno, está bien, sí, sí, porque para mí es más que nada el choque con la herramienta, y que no tenía ni idea de que íbamos a ver los temas, y evidentemente hay que refrescar temas. Pero bueno, está bueno para eso. Está bueno para ver eso. Es más, esto tiene un montón de opciones más, pero bueno, fíjense. ¿Saben qué quiere decir esto? ¿El qué? Ah, perdón, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Sí. Sí, pero ¿el qué mostrabas? Esto, ¿ven esto que estoy haciendo acá? Ah, justo tengo el coso del sumo ahí. ¿Qué era? Ah, sí, actualizar. Bien, obviamente es mucho mejor la herramienta, pero el 80% de la herramienta está para pago. Nos deja el 20% de lo interesante que puede llegar a ser. Es mucho más interesante, da un montón. Inclusive, no sé por qué, pero tiene un video de espera que se lo había puesto y no saltó, por lo visto, con el tiempo de espera de los jugadores. Uno puede poner un videoclip, por ejemplo, cualquier cosa, cualquier tema, videoclip, de video de YouTube, lo que sea, y entonces las espera con ese dedito hasta que todos están adentro. Por alguna razón no sé por qué no entró. Posiblemente por este también el tema del pago. Bueno. La gente que está ahí... Ah, Camila, ¿qué pasó? Estaba así, yo te vi retarde. Hola, profe. Sí. No, me sumé recién al... Porque no podía salir más de trabajar, si no me soltaban ahí, llegué retarde. Ah, qué macana. Igual estuve viendo, no investigando, sino probando el cajú del jueguito, y está muy bueno, es bastante interesante. Hice algunas partidas de algunos temas así como películas, esas cosas, y está muy bueno. Buenísimo. Lo que está diciendo Camila es porque si uno, por ejemplo, como dice yo, se crea la contraseña, el usuario, la contraseña, por una vez, y entra, puede entrar en la modalidad profe, que es lo mejor, digamos, para que justamente... Y uno puede hacer sus propios juegos de partida, sus propias partidas de prueba, con los temas, se genera temas, y otro los contesta, o puede probar el instrumento que hizo, eso está buenísimo. Así que los aliento, digamos, a como hizo Camila, meterse en la aplicación, hacerse un usuario, con contraseña, una cuenta, y crear su propio cajú con los temas que a ustedes les interese, porque de hecho, pueden hacer pruebas para que ustedes den clase, y testear el instrumento. Entonces, ah, esto podría tener que gustar más, es poco el tiempo, como se presenta, decía Soledad, las preguntas se parecen, puede llegar a dar lugar a confusión, bueno, probar todas las instancias. Virginia, ¿estás por ahí? ¿Llegaste a ver algo? Estás muy quedada, Virginia. No, no, estás muteada, Virginia. No, que todavía no llegué a casa, pero sí estuve viendo la aplicación. Bien, ¿y pudiste ver el juego? Sí, 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 seguí todo el juego. ¿A vos te pasó como eso, viste, que los que no juegan, y entonces ahí se salen todas las respuestas, y dicen, che, mirá. No, no la pegaban, a ninguno no la pegaban. Era como que también hubiese apretado muy por impulso, antes del tiempo. Está, 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 pasa. Entonces, bueno, por ejemplo, esto, a mí que me dice, digamos, como docente, bueno, de repente el tiempo era relativamente corto, tiene más opciones de tiempo, obviamente. Tengo que extender más el tiempo. Está bueno pensar un poco. Más allá de que algunas eran simples, otras confundían. Sí, 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 nos estamos yendo de tiempo, pero les parece ser una segunda entrada, porque no pudimos ver ningún material. ¿Entran todos de vuelta? Ok. Mismo enlace.